David Bustamante, vacaciones con su hija desde el paraíso. La niña lleva unos cuantos días instalada en el norte, donde pasa algunos días de descanso con su padre. Si hace unos días os mostrábamos las vacaciones de Paula Echevarría sin tener a David Bustamante al lado, y recurriendo más que nunca a la compañía de amigas para disfrutar de un verano diferente, ahora le toca el turno a él, que está pasando los primeros días de julio acompañado de su persona favorita en el mundo, su hija Daniela. La niña y él disfrutan de la naturaleza, paisajes y paseos al aire libre, algunos de sus planes preferidos. Parece que los dos se han instalado en Cantabria, la tierra de él, y ahí se ha detenido el tiempo para el artista, que trata de amasar la mayor cantidad de minutos posible con su princesa. Y es que, en estos planes tan sencillos, es donde realmente radica la felicidad para él, es su paraíso, no solo por la ubicación, sino, más probablemente, por la compañía. Y tan arriba se ha venido que hasta se ha pertrechado el delantal y se ha animado a preparar un plato típico del verano, un buen gazpacho. Esperamos que Daniela tuviese hambre porque su padre preparó cantidad como para alimentar a todo un regimiento. Pero, ¿y lo de hacer el gazpacho en la vitro? Un, a ver si con el despiste lo que ha preparado ha sido una sopa de tomate. Con la lluvia que se ha instalado en nuestras vidas desde hace dos días, quizás es lo que más apetezca. La última vez que David posó con su hija en redes fue con motivo de la primera comunión de la niña hace dos semanas. La pequeña comulgó San Vicente de la Barquera, como estuvo previsto desde un primer momento, y lo hizo bajo la atenta mirada de quien más la quiere, su madre y su padre, que hicieron todo lo posible para dejar claro que, a pesar de que en su casa pasan cosas ellos ponen al mal tiempo buena cara.